Me pisó el bobitraje, me explotó aquello, yo quedé atontado viendo la nube negra de pólvora y la grama volando por el aire. Todavía siento el dolor de la pólvora. El hombre izquierdo, brazo derecho y pierna derecha. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército conciencia y en acción te modifica, este mundo se complica. Y rellene de tu acción, entre poema y canción, que trata de buena gana, la literaria te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiteraria.com, show, musical, cómico, teatral y mucho más. Y don Miguel Ríos Maldonado comparte con nosotros hoy su experiencia de vida en Puerto Rico de los años 68 hasta Vietnam y de vuelta a Puerto Rico en 1970. ¿Qué te acuerdas de Guánica? El mar. ¿Qué te acuerdas del mar? O sea, me acuerdo del mar, pues la belleza, la belleza. No me gusta pescar en el mar, ni me gusta coger en bote. Pues si es para eso, pues prefiero estar en la montaña y verlo bien lejos. Pero estar en la orilla del mar y las experiencias que tuve, como niño escucha, llegábamos hasta Caña Gorda por ahí, a la piel del pueblo. El central Guánica, volvemos a Caña. Esta es otra experiencia que tuve y el pueblito de Ensenada, en Guánica. Ensenada. Pueblo creo. Yauco, Guánica y otro pueblo más. Porque hay una playa y yo pregunté, ¿cómo se llama esta playa? Y yo, ¿dónde queda esta playa? Entonces me dijeron, ¿qué colinas? Bueno, estaba Ensenada, el pueblo de Ensenada. Pues, en Guánica y Yauco. Yauco. Igual que está ahí el bosque seco. Ajá. Caminé por el bosque seco. Sí. Me acuerdo de las cositas, me acuerdo de los cactus, las jicaitas que me di. Y desgraciadamente, pues muchas veces, dos o tres veces se ha quemado. Fíjate, es parte de la naturaleza. El fuego realmente hace que produzca más. Tú quemas un monte y nace todo bellísimo. La naturaleza tiene la capacidad de establecerse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te acuerdas cuando pasó Jordi en Puerto Rico? Decían que el yunque había quedado diezmado. Árboles en el suelo y decían, eso va a tardar, qué sé yo, 20 años en recuperarse. Y fue asombroso la rapidez con que se recuperó. En un par de años, estaba recuperado de todo. La naturaleza es sabia. Es creación de Dios. Oye, ¿nunca has pintado, has dibujado? Cogí clases de dibujo, de arte. En la interamericana, cuando estaba en el pueblo de Impunce. Una profesora, no sé yo, a moldear con plasticina. Plasticina o plastilina. Recuerdo que hice un, en alambre, hice un quijote. Lo fui moldeando. Pero no hice un quijote flaco y, pues, flaquito como siempre lo presenté. Hice un quijote como si fuera un levantador de pesa, pero con la lanza y todo eso. Con mollero. Con mollero y todo eso. Le gustó mucho a la profesora, porque, pues, no se le había cogido a ella eso hacer un quijote. ¿Por qué lo hice? Porque dentro de su locura, era un gigante. Era un gigante y un luchador de verdad. Un héroe. Don Quijote, pues, le decían, estaba medio loco. Pero si creía que los molinos eran gigantes y se decidió a luchar contra ellos. Era un héroe para mí. Como si hubiese sido un goliath o un sansón. Y por eso los moldé, en la forma que los moldé. Qué bonito está eso. Yo tengo un amigo artesano. Él se llama Rafnan, Rafael Ignasi. Está viendo a Antiel un quijote que tienen allí. Cosa bella. Él lo hace en barro, ¿no? Sí. Y la grandeza del quijote, no lo había pensado así como la presentas ahora. Porque imagínate, dentro de su locura, atreverse, tener la valentía. De enfrentar lo que él creía que eran gigantes. Pues era un hombre muy valiente. Capaz de luchar. Terminé como un minor. Eres humanista, es veterano, pensador. Me gustaba mucho también la psicología. Mira que apareció el director a mi casa. A ver qué pasaba. Porque habíamos hecho una amistad bien buena. A ver qué pasaba que no había ido. Y le expliqué la situación. Y dice, está bien. Y está bien. Pues de vez en cuando da la vuelta para saludarnos. Una de las cosas que me interesaba, si hubiese seguido estudiando, era la astronomía. ¿Crees en los platillos voladores? En los estrategias. Yo, como mi opinión muy personal, Dios creó un mundo donde te dio todo lo necesario para tú vivir, para ser feliz. Te dio el aire, las nubes, el sol, las estrellas, el mar, la naturaleza, los peces, los animales y el poder casarte y procrear. ¿Qué ha hecho el hombre con todo lo que Dios le dio? Lo ha ido destruyendo poco a poco. Pues en cuanto respecto a los platillos voladores, ¿qué tiene el hombre, en este caso que veo muchas noticias sobre avistamientos y cuestiones, ¿qué tiene el hombre que está buscando si hay otro mundo o no hay otros mundos capaces de que pueda haber vida? Si el planeta donde vive todavía no lo conoce de cabo a cabo, cuando aprendas a vivir en paz y aprendas a ser sabios y a amar a Dios, entonces tú decides por la inteligencia que Dios te hizo inteligente. Yo le añadiría eso cuando aprendan a vivir con la naturaleza, con la tierra. No explotarla, sino ser parte de ella y como parte de ella cuidárselo uno al otro. Entonces, eso sigo por ahí pensando y lo que siempre he pensado es, el hombre ha querido ser Dios, ha querido ser un Dios. Hay cosas que Dios, si las creó, a ti no te importan, ni tienes que escudriñar la mente de Dios o la creación de Dios. Por lo tanto, si hay vida más allá de esta galaxia o lo que sea, eso a ti, ser humano, no te importa. Él puede hacer lo que quiera y no tiene que decirte todo su secreto. Correcto, eso es lo que pienso. ¿Que la pueda haber? Sí, claro que sí, pienso que la puede haber. ¿En qué forma? No sé en qué forma porque desconozco, pero capaz es de ser inteligente o más inteligente que nosotros, o que estén mil veces más adelantados que nosotros. Sí, es posible, claro que sí. Sí, eso de que pueda existir otro mundo, eso no me deja de hacer creer en Dios. Sigo creyendo en Dios y sigo obedeciendo hasta donde pueda sus mandamientos. ¿Ok? Pues esa es mi filosofía. ¿Se habla de que la IMABILIA habla de que sí hay estrategia? Son los ángeles, son los alcángeles. Los ángeles, alcángeles. Porque la IMABILIA dice que existen. Cuando estaba en la interamericana, estaba de noche estudiando y trabajaba de día. Estaba con un grupo, porque ese tiempo había muchos avistamientos. En Puerto Rico empecé a comprar libros y algunas revistas. La cuestión es que cuando me di cuenta, esto me estaba sugestionando. Entonces oí un ruido en el patio y yo mirando por la ventana y yo dije, no. Quemé los libros, quemé todo y dejé de estar metido en esta cuestión. ¿Eso es una hoguera de libros? Sí. En un dron lo eché, le echaba unos pocos y le echaba un poco de gas. Le echaba unos pocos y un poco de gas y le pegué en el fuego. ¿Y cómo te sentiste después? Bueno, tranquilo, tranquilito. ¿Te liberaste? Sí, sí. O sea, la cuestión es que me di cuenta, a tiempo. Es como si yo me hubiese dejado llevar por las experiencias militares mías, participé en la guerra de Vietnam y me dejó llevar por el impulso mental. Me hubiese vuelto doco, me hubiese hecho un adicto, me hubiese hecho un alcohólico, pero ¿sabes qué me sacó de esas cosas? El amor a Dios sobre todo, porque vi lo que sufre el ser humano. Cuando me preguntaban, Miguel, ¿qué aprendiste de la queja? Yo dije, ¿qué aprendí de la queja? Lo cruel que puede ser, lo cruel que es, porque yo vi niños con las tripas por fuera. Yo vi ancianos, acribillados. Y son mis hermanos, aún los enemigos, aún los enemigos, cuando los veía, si podía casar a un padre nuestro, así, y lloraba. ¿Qué edad tenías cuando estabas en la guerra? 19, 19 años, este, no, lo que vi siempre, estaba en infantería, no. ¿Crees que tú eras un hombre formado ya antes de entrar a la guerra, o te formaste cuando saliste de la guerra? Estaba como un 75% ya hecho un hombre, y cuando salí, pues completé el 25, que falta. Porque por lo que yo veo, a través de tu vida, tú has sido más filosófico que otra cosa. Me pregunta una vez, una psiquiatra, y me dice, Miguel, ¿qué cosas te estudiaste? Pues siguiendo con la psiquiatra, le digo, de las clases que cogí, fueron religión, filosofía, antropología, psicología, español. Y me dice, ¿cuál fue la palabra que puso? Tú eres humanista. Yo creo que esa palabra te describe muy bien, en base a los datos que tú me has dado hasta ahora. Yo sufro por el ser humano, la guerra, pues comprendo lo que es la guerra, comprendo lo que es la pobreza, comprendo lo que es el dolor, el sufrimiento, la maldad. Comprendo esas cosas, y pues lo único que puedo hacer, pedirle a Dios, nuestro Padre celestial, misericordia. ¿Cómo ves el futuro de la gente puertorriqueña? ¿Para dónde vamos? Ahora me acuerdas tú, una de las clases de cogí, las naciones son como una cabaleadura. Tú vas en un caballo, y según el caballo va caminando, tú vas echando a lado y lado. A lado y lado. ¿Para dónde te vas? En una de estas vas a caer, te puedes caer. Como las naciones, y como el ser humano, las naciones tienen su nacimiento, tienen su niñez, tienen su edad adulta, y tienen su vejez. Es como la cabalgadura. Yo creo que estamos en el pico de, si es montaña, y su nacimiento su vejez, y de la vejez caen otra vez, al principio. Que es un proceso natural como es el proceso del ser humano. Naces y mueres. Naces y mueres. Pues yo creo que el mundo, si naces y vas subiendo, llegas al pico arriba, y subiendo a la vejez, y ahí... ¿También se aplica eso al mundo? Claro, eso es. Al mundo entero. No das naciones nada más, al mundo entero. No sé cuánto tú conoces, o si te... Me gustan las noticias. Me pasó buscando en internet lo que está pasando con nuestros pueblos hermanos de Irak, Siria, Pakistán, China, Rusia, Estados Unidos. Y se está hablando tanto de guerra. Ahora, la última noticia que leí fue que, no sé si es Siria, que dijo que la situación entre Estados Unidos y Rusia, cada día es más precaria. Y que mira a ver lo que hacen, porque pueden empezar una guaja nuclear. Oye, pues, nos quedábamos, estábamos en Guánica, nos quedábamos en el mar, que te cantaba el mar. ¿Qué pasó con tu vida después de ahí? Después de ahí, después de la huelga, papi, pues, tuvo que mudarse. Nos mudamos a Coto de Abrel. Cuéntame un poquito de Coto de Abrel. Ahí, Coto de Abrel, ahí seguí la escuela Juan César ayer, a cuarto grado. Me gradué en noveno grado, gracias a Dios, con buenas notas. De ahí pasé a Ponce High. Me gradué de Ponce High en comercio. Empecé a trabajar, trabajé en mis vacaciones de verano, en cafeteros de Puerto Rico. Las vacaciones de verano, como prácticas. Y las de Navidad, en lo que era Bargain Town, en Las Monjitas. Entonces, pues, después de graduado de cuarto año, empecé a trabajar en Central Mercedes, en la oficina de depósito, lo que llamaban. ¿Qué haces allí? Bregando con facturas, escribiendo a máquinas. Todavía escribo. Escribiendo a máquinas. Y me llegó la orden para ir a Bucanan para un examen físico y teórico. En aquellos tiempos no existían los celulares. En casa no había teléfono. Bueno, pues, me explicó una camisita para dar un cito regular. Y llegué a Bucanan. Pues, nos hicieron examen físico. El teórico. Y nosotros allí, nosotros allí, llegó la tarde, qué sé yo qué. Y nos metieron a una pajaca, dormía allá. Y yo pensando en mami, acá en Contolorel, que no sabía de mí, porque no regresé. Pues, al otro día pasó el día, me pusieron a hacer una zanja por debajo de una acera. Chacho, se me salían los callos. Sí, pero tú ya no era trabajador. Exacto. Estaba en oficina. Entonces, por la tarde, veo que empiezan a llegar familiares y despidiéndose, esposas y... Todos los familiares abrazándose. Y aparecen dos guaguas bien grandes. Ya veremos 78. Nos montaron esas guaguas, nos llevaron a Jaime. Y de Jaime fui a tener a Carolina del Sur. En enero. O sea, hacía frío, había nieve. Nos dieron unos pilliáquers viejos y una goja, usaya. Y no nos dejaron bajar del avión porque había un caso de meningitis de un puerto jiqueño. Porque iba un médico a chequear, no hay qué sé yo qué. Nunca apareció el médico. Nos bajaron allí. Y allí estuvimos sin comer, no hay nada todavía. Y de ahí nos cogen, nos montan en una guagua. Y fuimos a tenerla por Gordon, Georgia. Allí cogí el training básico. Allí entonces pudimos comprar papel y sello y bolígrafo. Y le escribí una cartita a mami que estaba ya en el ejército en Estados Unidos. Y de ahí pasé a, cogí el básico. Me mandaron a Port Port, Luisiana. Y el voto lo que vi cuando entramos, pues, el inglés que sabía que había aprendido acá. Decía, welcome to the home of the combat infantryman for Vietnam. Y yo digo, me jodí. Y efectivamente, estuve allí y cogí un training de infantería bien, 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 bien brutal. Cuando me gradué de básico, que todo el mundo buscando el M.O.S. Y salían en grupo de tres para así, un fuerte, diez para un fuerte. Cuando busco el nombre mío, el único que iba para Port Port era yo. El M.O.S. y el E.B.B. Infantero. Infantero. Y pues cogí el training de infantería ya. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Tuve el hall over tres meses, pero mami no pudo conseguir una carta del jefe inmediato mío en Mercedita que dijera que si me licenciaban, como papi había muerto hace tiempo ya, como jefe de familia, ellos me daban trabajo rápido. No pudo conseguir la carta. Yo me cansé de tres meses allí, viendo los trainees que llegaban y se iban. ¿En qué año estamos hablando? 68. Pues 28 días de pase me dieron. Vine a Puerto Rico, me despedí. Llegué al aeropuerto. Aquí en, allá en San Juan. De ahí me pasaron a California. No me acuerdo dónde fue que hice escala. Sé que fui a una base del Navy en California. Y de ahí, este, nos montaron un avión enorme hasta viernes. La experiencia que pasé primero fue la de, ah, paramos, hicimos escala en Alaska. Y yo con, bueno, una camisita como aquí de trópico. Y veía esos montes como color naranja, tirando a majón y a veces las puntas con nieve. Pero cuando el avión era, había que bajar por la escalera. Y empiezo a bajar por la escalera y yo dije, pero yo dicen que aquí no hace tanto y tanto frío. Yo no siento frío. Chacho, cuando toqué el suelo, te voy a meter camino para entrar al edificio. Tuve que coger el frío, era insoportable. Este, allí tuvimos un rato. ¿Ibas a ropa civil? Sí. Y sin ya que, sin nada. Pues tuvimos un rato allí, no sé. Me imagino que en lo que abastecían el avión. De ahí entonces, despegó de nuevo. Tuve la experiencia de ir de día y hacerse de noche. Mientras viajaba. Mientras viajaba. Cuando llego a la zona de Vietnam, voy sentado, ventanilla al lado derecho. Y mirando hacia abajo, veía los fogonazos de artillería. Y fogonazos. Cuando disparaban, cuando caía, eso, pues yo dije, lo que vino a mi mente fue, ¿cuántos estarán muriendo ahora mismo? ¿Lograré regresar? Pues llegué allí. Me dieron siete días más de entrenamiento con bada viva. Con bada viva y tarjetas. Ibas por un trail, por un caminito, y se te paraban las tarjetas y te tienen que disparar de ahí. Y después tuve como tres días más. No me habían asignado división. Estaba en Chula ahí. Allí estaban los cuarteles generales de la American, American Division. La del pachito azul con las cuatro estrellitas blancas. Entonces, pues, me asignaron la compañía que me asignaron, la Alfa Company, estaba por una montaña. Entonces, me llevan en el helicóptero para dejarme allá. Este, y no me dejan con la compañía, porque la compañía venía subiendo un mojo para llegar a la Jiva, para quedarse allá por la noche, hacer un perímetro. Y yo, todos los días había que hacer un poco. Pues, eh, el, bajó el helicóptero, me bajé, y estoy allí en, en Bravo Company, y digo, y Alfa, Alfa Company, ahí porque me dijeron, mira, acá ellos vienen por allá subiendo la compañía. Y yo, ah, pues, yo me voy por aquí para, para llegar a donde ella. Y me dice, no, te quedas aquí, y de aquí cuando ellos lleguen allá, pues, va a haber un helicóptero para que te lleven a tu compañía. Solo no te vayas por ahí para abajo, porque la vida puede perder. Pues, así fue, pues, muchas, muchas, muchas experiencias. Este, y lo, lo más que me dolió fue ver tanto civiles como del viejón, compañeros, muertos, heridos, la, 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 la crueldad de la guerra, la crueldad de la guerra. Entonces, allí una vez, pasé las navidades de, de 68 para el 69, haciendo un, ah, ¿cómo se llamaba? Una emboscada, a una división NBA, en los Vietnam Army, que venían y pasaban, entonces, habíamos tres compañías, estábamos nosotros en el centro, Alfa, Charlie Company, otro monte por allá, y Bravo Company, otro por allá, y por acá había, un ricón Company. pues, nunca pasó, gracias a Dios, la división por ahí, o nos detectaron, o no sé, pero sé que nos pasó, más o menos, éramos como 400 hombres, 450 hombres, más o menos, pues, el 9 de abril de 1969, nos dieron órdenes, de que estuviéramos ready, para, ir a hacer un perímetro, a una compañía de ingeniería, que estaba reparando un puente, que habían volado la noche anterior, y llegamos, como era un, un hilltop, pues, llegamos arriba, los helicópteros nos dejaron, pero teníamos que hacer, un search, para booby trap, para túneles, para esto, y en esa búsqueda, el 9 de abril de 1969, el squad leader, pisó un booby trap, mató cinco de los muchachos, y nos giró a cuatro, a dos puertorriqueños, Pedro Pérez Acosta, que vive en Laja, y tengo contacto con él, nos vemos cada rato, me empezó el booby trap, explotó aquello, yo quedé atontado, viendo la nube negra, de pólvora, y la, grama volando, o el aire, todavía siento el olor de la pólvora, o sea que estaba herido, estaba de pie, me había quitado el rotsaki, solamente tenía, el cinturón con bayoneta, y eso, y el rifle, pero al darme aquí, el rifle cayó, para allá, y yo decía, tiguerido, tiguerido, Pedro iba, como tres pasos más, frente a mí, no veo a Pedro, y fue que cayó jodando, por el monte, me preocupé, y entonces, no me estoy, sé que estoy herido, pero no me estoy preocupando por mí, estoy preocupando por Pedro, sentido de protección, como papagayo, y yo digo, Pedro, 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 y allá abajo, me contestó, no, de aquí, río, me dieron, y a ti, yo digo, a mí también, lo último que hablamos, llegaron, entonces había un americano, se llamaba, le decían, Little John, era John Gravely, Little John, estaba como, como dos con un ataque, dando vueltas, al dedo mío, río, río, no suelte, río, no suelte, río, y yo decía, entre mí, pensé, estoy como medio mareado, estoy, digo, vida, no me dieron, y me toqué el pecho así, con esta mano, porque esta no podía moverla, y no veo sangre, me toqué la cabeza, no veo sangre, entonces dije, no, me voy a tirar al suelo, sentarme, o acostarme, si me caigo, me doy una piedra, entonces me pueden matar, la piedra esa, pues me senté, y yo dije, ay, y me dolié el brazo, y cuando hago así, abrí un boquete ahí así, y el fragmento no salió, me rompió un canto hueso, y salía una punta, el fragmento aquí, yo tocaba la puntita, y me jodieron el brazo, entonces, aquí no podía ver, ¿lo ve? uh-huh, así, y una cicatrizada, propiamente, ese se quedó encajado, entre este hueso, y el de acá, esos días, y entonces la pierna, sentí el charco acá, entre la bota, cuando cogí, saqué la bayoneta, mami me había mandado, unos limas, y yo le pedí limas, esas bayonetas, siempre estaban botas, y un machetito así, y cogí, ahí como pude, como pude, me solté la bota, bien, levanto allá, de ahí, cruzó, y salió por acá, estamos mirando amigos, las heridas, de combate, el hombre izquierdo, brazo derecho, y pierna derecha, pues mi amigo, este de ahí, entonces llegaron, los helicópteros, me cargaron, yo iba, tirados así, en el helicóptero, yo iba, donde va el doggoner, como es helicóptero hospital, pues, y al otro lado, iba Pedro, lo vi en centro, Pedro, perdí un giñón, y un testículo, pues me llevaron, a un hospital, avanzada, como una avanzada, el médico, de la compañía, sí, me vendó, pero eso de vendarme, y rápido, soy lleno de sangre, y tú, pues, me llevaron, esa avanzada, y así, podía caminar, pero con el pie derecho, así, bajiba, me quedó el pie así, no así, iba caminando, como podía, y viene un muchacho, que había conocido, al que, una vez, pensaron que yo tenía, una malaria, y yo era malaria, y me mandaron, en tuve tres días, en base, en una base, para que el médico, me viera, en ese tiempo, conocí, un par de puertos, y que, de la casualidad, que uno de los que trabajan, en el hospital, que estaban en el hospital, enfermeros, fue uno de los que conocí, y me dice, pero, ¿qué te pasó? y después, lo que tenía que pasar, alguna vez, y pasó, y, y seguí caminando, me llevaron allá, me llevaron, las operaciones, anestesia, yo dije, me voy a hacer el fuerte, y quedarme despierto, me quedé chocado, y desperté, ya en recuperación, este, vendado, no me habían, no me habían cerrado, las heridas, esas heridas, las dejan abiertas, para que sangre, y no, coja infecciones, pero que todos los días, me cambiaron, los vendajes, tres veces, y cada vez, que ese vendaje, la gasa, se pegaba, a la herida abierta, ya, yo, eso era como si, se sacara, la carne, la jancada, pues, me llevaron, a, a, una camilla, y, apareció, el muchacho, otro muchacho, puertorriqueño, ese, siempre, mero, ese, yo, digo, yo, necesito, un favor tuyo, ajá, dime, mira, hay un compañero mío, que la misma, min, booby trap, lo hirió, ese, se llama, Pedro Pérez Acosta, y yo quiero saber, dónde está, y cómo está, y me dice, sí, está aquí, yo, tú puedes llevarme, para llevarlo, y buscó una silla, y me llevó, y estaba, Pedro, entubado, con manga, por la nariz, y, trataba, y yo, Pedro, no me hable, lo que quería saber, si estás vivo, y veo, que estás vivo, este, yo, yo me siento bien, también, este, pues, nos veremos después, pero no, no está mucho tiempo, porque está en la condición, que estaba, y me fui, no lo vi más, de ahí, me pasaron, al otro día, Japón, en Japón, tuve tres días, allí, veía el monte, Fujiyama, y yo le decía, al japonés, en primero, Fujiyama, 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 entonces, compré, en silla de juega, me llevaban, salimos afuera, fuimos, como a un pie, que no sé, era allí, que bien, de estas cositas, cuando tú te levantas, tipo japonés, con los dibujitos japoneses, como si fuera una batita, kimono, algo así, algo así, pues, compré algo para mami, algo para, qué sé yo, que eso se mandó, un paquete, y cómo pagabas, cómo pagabas, y lo que tenía, en ese momento, era piastra, que el dinero, no tenía, americano también, pero cambiamos, 20 pesos, por 20 piastras, entonces, a veces, comprábamos, a las, lo que llamaban, las co-girls, muchachitas, con muchachitos, motoritas, por los caminos, por los caminos de tierra, llevando, estábamos nosotros, y, llegué a comer, ajó, porque vi a un compañero, comiendo ajó, y carne, y yo digo, y yo le digo, a la nena, mira, bring me, same thing, same thing, same thing, dos piastras, y arrancaron, el nene, guiando la motora, estamos haciendo, un bridge guard, Jato regresa para acá, y me pongo, a comerme aquello, cuando, me entero, que eso era, yo veía unos huesos, muy gordos, para hacer pollo, y era pejo, pero había un río allí, por poco, por poco dejó las tripas, allí en el río, cuando te enteraste, boté la carne, y me terminé, con el ajocito, pero boté todo lo que, el caldo y, y la carne, pues me llegaron a Japón, tres días allí, vendándome las heridas, todos los días, entonces, el muchacho, había un puertorriqueño, y yo le digo, uy, no hay algo, para que eso no vuela tanto, porque, muchacho, pues me echaba agua destilada, con un gotero, y iba despegando, poquito a poco, allí me cocieron, después de tres días, cuatro días, de ahí, me pasaron a, a nevada, un avión hospital, tuve el nevado una noche, vino la cojoja, me dieron una, como una frisita, esa que es como tejida, con jotitos chiquitos, blanca, me regalaron eso, un general, de dos estrellas, cuando estaba, todavía en Vietnam, donde me operaron, a darme las gracias, con un mayor, un coronel, un capitán, un sargento, a darme las gracias, por el servicio, que había prestado, que nos deseaban, pronta recuperación, y que se yo qué, pues entonces, ahí salto a Japón, pues Japón, todos esos tres días, y Nevada, al otro día de Nevada, me llevaron a Fuerza, en Texas, allí estuve en el hospital, una experiencia muy buena, ayudaba, cogí terapia, para la pierna, y para el brazo, está perfectamente bien, como si nada, pues, me dieron terapia, llevaba a veces, los muchachos, que no podían caminar, en silla de juego, y me llevaba para el pueblo, comiendo comida china, que eso para aquel tiempo, lo que costaba, el chacho, te daba un plato, como así de ancho, redondo, eso te dieron, este, chile, cohabichuelas, aguacate, este, un montón de cosas, como por cinco pesos, y, la hice una mitad, bien buena allí, y ya que estaba allí, acomodadito, lo más chévere, orden en el río, te das, pas por Dix, y el C, y fías por Dix, y el C, muy bueno estuve allí, como yo tenía profile, y lo que hacía era, velando los muchachos, por la mañana, que limpiaran la bajaca, mapear, y se daban para Drix, y yo me iba a poner, me daba la gana, me iba casi siempre, para el snack bar, y pasaba el día allá, hasta el otro día, estoy bien acomodado allí, a los dos meses, jíos, tienen órdenes, para por Mid-Maryland, y ahí otra vez, se puse los motetes, y ya que estoy aquí, que aún hace una mitad, y es, me iba para la bolera, pues, de ahí, para por Mid-Maryland, una compañía, de caballería, y nada, lo que hacía, no hacía nada tampoco, ya a veces, me iba para el Moro Pul, me montaba un control, y me podía dar vueltas, por el Moro Pul, este, ¿qué rango tenías, para el funcionar? ¿qué rango tenías? E4, me licencié como E4, este, me iban a promover rápido, pero, si en realidad, a Vietnam, pues, ya, te amo las experiencias, de Vietnam, negativas, y todo, pero los recuerdo, con un cariño, hice todo el bien que pude, me compadecí siempre, del prójimo, este, pues, llegué a Estados Unidos, me licencié en Full Hamilton, Nueva York. ¿Cómo llegaste a Puerto Rico, otra vez? Este, avión. ¿Pero a cambio, te licenciaste, a jancarte para acá? Sí, el mismo día, ya tenía, cuando estaba en Texas, como vivo, estuve esos, siete meses, nueve días, en Vietnam, me mandaron para Texas, me dice, Río, si quieres coger pase, tienes treinta días de pase, y yo, ya yo estaba con, pues, tenía a mi novia acá, y a jancé, y vine, tuve los treinta días acá, fui allá, Juanadí, estuve con ella, estuve con mami, y fue mami, ¿qué, qué es? Está pidiendo algo. ¿Qué? La nena de adentro está. Está pidiendo algo. Este, pues, eh, treinta días de pase, vine, tuve los treinta días aquí, me voy otra vez, para por San, cuando llego allá, esa gente me dice, Río, tienes veintiocho días más, si te quieres ir, y el mismo, arranqué acá, llegué al otro día acá, y se, pide, decía la novia, la esposa, la mamá de tela, y se, pero, pero, y que tú haces aquí, tú no te fuiste, y digo, sí, yo fui, ya estoy aquí, ¿cuánto costaba un pasado entonces? No me acuerdo, el ejército como era, me está que los pagaba, ¿qué? A la madre me da cabeza, porque si ella cree que yo soy gatito, no, deja eso, vente, venga, venga, tremenda, eso era un gatito, que viene, lo quiere tanto, y no pasándola, cariciándolo, no, jajaja, pues esa es mi, y me licencié en el 70, ok, ¿cómo, cómo te, reacoplaste otra vez a Puerto Rico, después de, tuviste dos años allá afuera? Sí, y después tuve un año aquí, sin dar un tajo, no trabajé, dije, voy a estar un año descansando, ah, pero, antes de ese año, en el, en el transcurso de ese año, me llega, yo, tú sabes lo que es el transition course, el curso de transición, cogí un banking course, y cogí un postal course, dos, cuando llegué a Puerto Rico, y estaba ahí, como a los tres meses de estar aquí, me llega una carta, de Kennedy Airport, que, si me llevaba para allá, empezaba a trabajar inmediatamente, con, 950 pesos empezando, eso fue para el 70, y al mes, aumento de sueldo, y a los tres meses, otro aumento de sueldo, y yo dije, contra, pero, dime, vaya, petazo, yo tengo que dejar a la mami y so, a la novia por acá, pues, no fui, como al par de meses, al otro mes, me llega una carta, la preséntese al, al cojeo viejo de Ponce, a la oficina, tal, pues, voy para allá, la puerta está abierta, y, hay uno sentado allá, en un escritorio, llevo la carta, buenos días, buenos días, recibí esta carta, y me, me citaron aquí, a esta oficina, la oficina del FBI, está, sí, pues, mira, esto, pues, se te está ofreciendo, este, tres meses de training, en la academia del FBI, para que trabaje, como Air Marshal, interesante, una oportunidad, que no se representa, todo el mundo, ya, pero, me pongo, y te jodas, y le digo, y, cómo funciona esto, y dice, pues, mira, tú estás en Nueva York, hoy, y de Nueva York, sales para España, duermes allá, y al otro día, regresas, o qué sé yo, para Japón, o para algo, bueno, y, más o menos, qué, qué por ciento del tiempo, yo voy a estar dudando, me dice, más o menos, como el 75, el 75 por ciento del tiempo, y yo digo, no, güey, no, güey, no me mataron en Vietnam, y para ese tiempo, estaban de moda, los Ajax para Cuba, este, los Ajax para Cuba, y, o se vaya a estrellar, el avión, y dije, no, no, no fui, pues yo podía, entonces, solicité en los bancos, en Ponce, todos los bancos, trabajo, en el aeropuerto, en el Cedita, me llamaron, de Air Indies, para vender pasajes, y como yo, pues ya, podía escribir, y, mandar mensajes, para San Juan, y, escribir en inglés, también, pues, lo más chévere, hasta que, el muchacho, me dijo, pues mira, cuando el avión, va a despegar, tienes que ir allá, conectarle la batería, porque a Hanky, ya puedes conectarle, y yo dije, ay, no, yo no estoy, para estar conectando, batería, no, entonces, me llamaron, lo que fue, Ponce Federal Savings, tuve, tres meses, tres años, trabajando allí, hasta que empecé, a sentir, presión, presión, ahora que estamos, en los flashbacks, presión, 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 luego, le cogí un odio, al banco, llegaba en el cajo, y seguía, no iba, me llamaron la atención, y yo dije, pues me voy, para el carro, te vamos a dar, un mes de sueldo, y, me damos un mes de sueldo, y, así quedó, en Ponce, porque tenía que ir, porque el tiempo, me mandó, para San Juan, con una carta, en San Juan, voy por un pasillo, y, las cosas, como, como bajar del cielo, como dicen, un señor me hace, así por aquí, necesitas algo, estás buscando, a, 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 en la oficina, necesito ayuda, que necesitas, pues mire, esta carta, vengo aquí, con esta carta, del doctor, en Ponce, voy para allá, me metí, en la oficina, y me dice, vengo ahora, y vas a caer, no me cierres la puerta, ya el tiempo, no puede estar encerrado, eso es lo que va a pasar, en el banco, no me cierres la puerta, regresó al rato, te puedes ir, y al mes, recibo un award, you have been awarded, a hundred percent, disability compensation, you, wow, desde el setenta, jajaja, ok, podemos terminar aquí, porque ese es el tremendo final, para esta compensación, jajaja, este, gracias a Dios, por compartir esa historia, estuvo interesantísima, eso ahí tiene más, en el tintero, verdad que si, ah, tiene más en el tintero, claro que si, por estar aquí, hablando, 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 hasta no sé cuantos, no sé cuantos días, o cuantos meses, pero esto fue terapia para ti, oh si, lo es, lo es, lo es, yo lo que veo de ti, es una sabiduría, una paz interior, y un balance, un ser humano, bien balanceado, muchas gracias, como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército no conciencia, y en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción, entre poema y canción, que tratan de buena gana, la literatura, te sana, para la revolución, ¡Gracias!